¡Aló! 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 ¡Presidente Adán! Es la gaita quien reclama en nombre de Venezuela por los daños, las secuelas y errores a gran escala. El pueblo quiere comer, el pueblo quiere trabajo, no nos importa un carago, rusos, chinos, ni pides. ¡A los ojos! ¡Le contamos presidentes! ¡Hace rato que lo estamos diciendo! ¡Nos estamos volviendo locos! ¡Ay Dios, qué calamidad! ¡El país no vale medio! Por los estudiantes, por los ganaderos, por los comerciantes y por los obreros Por mi gente pobre, por los buhoneros, por la economía, la clase media y el desespero Alón, 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 presidente, alón, oye, tome esto como consejo, más que una ofensa o protesta Nuestra humildad manifiesta que el irrespeto está lejos, pero el pueblo tiene hambre Pobre sin necesidad, hable menos y haga más, que soy su abolíbar grande Por los estudiantes, por los estudiantes, todos estamos calientes, nos está volviendo locos Hay Dios que en calamidad, el país no vale medio Si no hay remedio que la misma enfermedad, alón Por los periodistas, alón, mi gente en la radio, alón Y por las iglesias, alón, que atacan a diario Alón, 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 por mi gente en Vargas, que aún anda rodando Alón, 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 que están amparando Alón, 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 presidente, alón Huelgas, paros y alborotos E inversiones que se amparan Y cada fin de semana se matan unos con otros Está perdiendo el timón Ya cayó en el mismo hueco De copa y ya no se adecos Después de tanta aflicción Por los estudiantes, por los estudiantes, todos estamos calientes, nos está volviendo locos Hay Dios que en calamidad, el país no vale medio Si no hay remedio que la misma enfermedad, alón Por mi gente en los cerros, los niños de la calle, alón, la miseria y el hambre Por tanto desacierto, alón, médicos y maestros El cierre de hospitales, alón, y de universidades Y de tantos colegios Alón, 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 presidente, alón Nuestros errores humanos Debemos reconocerlos Más allá de ir a creernos Ser dioses o soberanos No existe revolución Con un pueblo escarnecido Humillado y malherido De mentira y corrupción Y pensar que tenemos años Diciendo Nos está volviendo locos Hay Dios que en calamidad El país no vale medio Si no hay remedio que la misma enfermedad, alón Por la viajadera Y por el descaro De darle la espalda A quienes confiaron Porque mi Venezuela Es pueblo soberano Y no queremos ser Ningún pueblo cubano Alón, alón, alón Nuestros errores humanos Para la oreja, mi hijo